Hemos comentado que la cinta es la barra más importante de Word porque contiene todas las opciones que se pueden realizar con los documentos. Las herramientas están organizadas de forma lógica en pestañas o fichas, inicio, insertar, diseño, disposición, entre otras, y se caracteriza porque aparece subrayado de color azul, que a su vez están divididas en grupos y cada grupo contiene comandos o botones. Por ejemplo, visualizamos que la ficha inicio está conformada por varios grupos, portapapeles, fuente, párrafo, estilos, edición, entre otros. Y a su vez, cada grupo contiene diferentes botones o comandos. Por ejemplo, el botón pegar, el botón cortar, copiar y copiar formato que pertenecen al grupo de portapapeles. Y así, cada grupo contiene sus propios botones o comandos. De esta forma, si queremos hacer referencia durante el curso a la opción negrita, la nombraremos como inicio, fuente, negrita. Es decir, se encuentra en la pestaña o ficha inicio en el grupo fuente, el comando negrita. Para situarnos en una ficha diferente, simplemente hacemos clic en su correspondiente nombre que aparece en la parte superior. Algunos de los grupos de herramientas de la cinta de opciones disponen de un pequeño botón en la esquina inferior derecha. Y haciendo clic sobre él, se abre un panel o cuadro de diálogo con más opciones relacionadas con el grupo en cuestión. Por ejemplo, el cursor está situado justo en la esquina inferior derecha del portapapeles y se abrirá un panel, en este caso del portapapeles. Si hago clic al botón que se encuentra en la esquina inferior derecha de fuente, se abrirá un cuadro de diálogo de fuente y así sucesivamente. Las pestañas pueden estar disponibles o no. Y la cinta tiene un comportamiento inteligente, que consiste en mostrar determinadas pestañas únicamente cuando son útiles, de forma que el usuario no se vea abrumado por una gran cantidad de opciones. Por ejemplo, directamente aparecerán dos pestañas que se llaman diseño y disposición, únicamente cuando nosotros insertemos una tabla. En este momento no aparecen esas fichas en la parte superior de las cintas de opciones, pero si yo inserto una tabla, aparecerá diseño de tabla, diseño de tabla y disposición. Esta función permite una mayor comodidad a la hora de trabajar, pero si en algún momento queremos ocultar o inhabilitar alguna ficha de forma manual, podremos hacerlo desde el menú Archivo, Opciones, Personalizar, Cinta de Opciones. O pulsando también clic derecho sobre la cinta de opciones, nos va a salir la opción Personalizar las cintas de opciones. En las últimas versiones de Word, se ha dotado de una accesibilidad al programa, pudiendo controlarlo por completo mediante el teclado. Pulsando la tecla Alt, entraremos en el modo de acceso por teclado. De esta forma, aparecerán pequeños recuadros juntos a las pestañas y opciones indicando la letra, que debemos pulsar para acceder a esa opción sin la necesidad del ratón. Las opciones no disponibles en el momento actual se van a mostrar en color gris. Por ejemplo, si yo quisiera dirigirme a la ficha Insertar, presionaría la tecla B y automáticamente me dirige a esa cinta de Insertar, mostrándome todos los botones de la cinta de opciones. Si queremos deshabilitarlo, simplemente presionamos nuevamente la tecla Alt, que se encuentra al lado izquierdo de la barra espaciadora. Para mostrar o ocultar la cinta de opciones, debemos hacer doble clic sobre cualquiera de las pestañas. Al hacer doble clic, la barra se ocultará para disponer de más espacio de trabajo. Las opciones volverán a mostrarse en el momento en que volvamos a hacer clic en cualquier pestaña. Al hacer clic nuevamente, nos va a mostrar la cinta de opciones. También podemos mostrar o ocultar las cintas desde el botón Ocultar y Mostrar, que se encuentra en la parte superior derecha, que nos va a permitir abrir tres opciones. Al hacer clic al botón Opciones de presentación de la cinta de opciones, nos va a mostrar tres opciones. Mostrar pestañas y comandos, mostrar pestañas y comandos, mantiene todas las pestañas y los comandos de las cintas de opciones visibles durante todo el tiempo. La segunda opción, Mostrar pestañas, muestra sólo las pestañas de la cinta, por lo que verá más del documento y podremos cambiar rápidamente entre las pestañas. La tercera opción, que es Ocultar automáticamente la cinta, oculta la cinta de opciones para obtener la mejor vista del documento y sólo muestra la cinta cuando seleccionamos el icono Más que se encuentra en la parte superior derecha, que es el botoncito de tres puntos. Al hacer clic sobre él, podremos visualizar la cinta o también presionando la tecla Alt. Si la cinta no se encuentra visible, tendremos que regresar al botón de opciones de configuración y activar las otras opciones, Mostrar pestañas o Mostrar pestañas y comandos. En este caso, ahorita lo vamos a activar nuevamente y lo vamos a dejar con Mostrar y pestañas y comandos. De esta forma, nosotros podremos ocultar la cinta cuando deseemos con esa opción o habilitarlo nuevamente y mostrar las pestañas y comandos. Depende cómo deseamos configurar nuestra área de trabajo y nuestra interfaz de Word. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!